Integrantes del Ayuntamiento de Morelia y de la próxima Administración Municipal definieron este lunes el calendario de actividades para que el Comité de Entrega-Recepción sesione y realice los ajustes para el relevo institucional del Gobierno encabezado por Salvador Abud al alcalde electo Alfonso Martínez. Estas siete etapas requerirán de mucha tenacidad, de mucha entrega, de mucha disposición para nosotros ir conociendo cómo está esta Administración del 2012 al 2015. Entendemos que esta nueva integración de los diez expedientes técnicos requerirá de una calendarización, requerirá de responsables en las secretarías. Las próximas reuniones para revisar la información financiera de obra pública, cursos humanos, así como organismos, institutos y la formación respectiva a la Administración del municipio de la capital michoacana serán el 31 de julio 7, 14 y 21 de agosto. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.